Grupo Extra Despacito, te quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo por pensarlo se hace en el pulso Despacito, te quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, te quiero respirar tu cuello despacito Firmo las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo como un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero enseñar a mi boca tus lugares favoritos Si te pido un beso, me dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, tú estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bombo Sabes que esa bebé está buscando de mi bombo Despacito, 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 suave, suave, sí Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Voy despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo como un manuscrito Despacito, despacito, suave, suave, sí Nos vamos pegando poquito a poquito Te enseñes a mi boca Tu boca de su favorito Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo como un manuscrito Despacito Despacito, quiero desnudarte a besos 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 despacito